El incremento de violencia en Morelia, al igual que en otras ciudades del Estado, no fue un impedimento para que se desarrollaran en paz y tranquilidad las celebraciones de la llegada de Navidad. En Cuadratín salimos a preguntar a los morelianos de qué manera desarrollaron la celebración de la Noche Buena y esto fue lo que nos comentaron. Preparándome, viendo qué es lo que tengo que mejorar, y ya después, pues viendo también en la familia, en la casa, qué es lo que, a quién tengo que ayudar, por quién debo de pedir, de rogar, claro que también por mí, ¿verdad? Pero también viendo a mi familia, quiénes de mis seres queridos requieren de un apoyo. Sí, sí porque tengo mucha confianza en Dios y ahorita, como apenas se está terminando lo de la pandemia, como que todavía nos sentimos un poco seguros. ¿Quién sabe cómo vaya a ser ya cuando realmente todo vuelva a ser como antes, no? A lo mejor la inseguridad vuelve otra vez a su apogeo o al 100% como en otros lugares. Acostado. ¿Y eso por qué? ¿Por qué estaba haciendo ahí afuera? No tenía casa. No hubo reunión con la familia ni nada. No. ¿Y eso por qué? Porque familia, aquí nomás tengo cuatro personas, y las otras andaban para otra parte. Y la otra familia que tengo para el Estado de Sinaloa, que son muchas, ahorita acabo de arreglar el celular para que le pusieran otro número, porque ya no quiero saber nada de ellos. ¿Usted se siente seguro o se sintió seguro durante el desarrollo de las celebraciones? Yo sí, sí, pues no se metió con nadie. Y luego ya está grande uno. Sí, sin ningún problema, de hecho vi, no sé si eran de la Marina o del Ejército, en la tarde, y bajaron y mucha gente se acercaba a darles las gracias. Entonces eso es bonito, yo vengo de la Ciudad de México, entonces evidentemente es como siempre te sientes protegido o al menos vigilado, ante estas circunstancias, y es agradable y seguro saber que alguien va a estar ahí por si llegara a pasar algo. ¿En la zona donde usted se encontró durante estos días, ¿escuchó disparos? Nada, nada de eso. De hecho, familiares de Colima me dijeron que estaba muy delicada la cosa por acá, pero no, o sea, ni movimiento, ni en carretera, ni aquí en el centro he visto, ni he escuchado nada malo. Ah, muy bonito el nacimiento del niño Jesús, ahí en familia, en casa, con toda la familia. ¿Escuchó usted al disparo? No, no. ¿Estuvo más calmado que va a la anterior? Sí, sí estuvo tranquilo. ¿Y usted celebró la llegada de la mañana? Pues igual, todo tranquilo en casa, con la familia. Los entrevistados coincidieron que vivieron la Navidad de manera segura. Se sintieron resguardados por los cuerpos de seguridad, los cuales estuvieron asignados a salvaguardar la integridad de los morelianos durante el desarrollo de estas celebraciones. Estamos a unos días de que se dé la llegada del año nuevo y tenemos que hacerlo de manera responsable, dejando atrás esa vieja práctica de realizar disparos, pues recordemos que las balas con las que tú celebras son las mismas que pueden destrozar el hogar de otras familias. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez, información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadrativo.